Hola chicas bienvenidas nuevamente a otro vídeo más feliz día del amor y la amistad el día de hoy les traigo un vídeo en colaborativo con una hermosísima persona muchos de ustedes ya la conocen ella es mi hermana carolina de castro nails nosotras ya llevamos varios tiempos de conocernos y aunque estamos lejos pues nuestra amistad fue creciendo cada día más muchas gracias hermana por todo el apoyo que me has brindado por estar ahí para mí en los buenos y malos momentos y sabes que siempre voy a estar ahí cuando me necesites y no importa la distancia siempre estarás cerca de mí y hoy por ser especialmente el 14 de febrero pues nosotras quisimos realizar un diseño dedicado a este día y a la misma vez decorando algún objeto el cual puedas regalar como saben chicas pues esto de las uñas pues no solamente lo plasmamos en las uñas sino que también lo plasmamos en diversas manualidades o en diversos objetos y a la misma vez pues compartimos algo que a nosotros nos gusta algo que nosotros sabemos hacer y también es económico bueno chicas pues al inicio del vídeo yo les estuve mostrando este pequeño platito que encontré en un supermercado y la verdad me llamó mucho la atención porque muchas de las veces pues nosotras queremos tener nuestra área de trabajo pues también arregladita así bonita tenerla súper linda y a veces este tipo de objeto nos ayuda también a darle pues ese glamour y decorado que estamos buscando y a mí me pareció perfecto para poner en este platito ya sea el acrílico que voy a estar utilizando así como también el vasito con monómero y este platito pues a la misma vez también nos ayuda no nada más a la decoración sino también a evitar derramamiento ya sea del monómero o del mismo acrílico así como también lo puedes utilizar para aplicar cristales o dijes entre otras cosas que vayas a utilizar y tú puedes colocarle el decorado que tú prefieras ya sea en acrílico, en mano alzada, pintura, lo que tú gustes solo te recomiendo que antes de que vayas a realizar el proyecto que traigas en mente pues es muy importante que le des una pasada con una lima en toda la área que tú vayas a utilizar porque de lo contrario si tú no haces esto ya sea acrílico, gel o lo que vayas a utilizar pues este no se adhiere y corres el riesgo del que el decorado se desprenda y qué les parece chicas, verdad que es muy fácil, económico y muy sencillo también regalar algo hecho por nosotras mismas si les gustaría que yo decorara otro tipo de objetos y que las sortee por favor déjenme dicho en los comentarios qué tipo de cosas te gustaría y bueno chicas la verdad yo espero que el día de hoy la pasen muy bien y no se olviden de pasar al canal de mi hermana Carolina de Castro Nails para que chequen su propuesta porque ella nos trae una propuesta muy interesante y sé que les va a encantar también quiero mandarles saludos a todas las chicas que están presentes y que están aquí conmigo siempre apoyándome, viendo mis videos, comentando disfruten su día chicas y aunque hoy es un día especial para el amor y la amistad pues recuerden que todos los días son especiales sin más por el momento me despido deseándoles un excelente día nos estaremos viendo en el siguiente video